Vivimos en una época saturada de mensajes, por eso hice este podcast, con mensajes muy prácticos para inspirarte con mi ejemplo a fortalecerte en temas de negocio y crecimiento personal, porque estoy seguro que esta es la base del progreso. Por favor comparte este podcast con alguien más, suscríbete a mi newsletter y ayúdame a inspirar a más gente, solo así lograremos un impacto más grande. Soy Gus Marcos y esta es mi historia y la historia de los que estamos cambiando nuestro mundo, gracias por ser parte de ella. En este episodio vamos a platicar un poquito de cómo invertir en bienes raíces y obviamente de desarrollo inmobiliario. Hay muchos esquemas y muchas maneras de participar en bienes raíces, desde compraventas, ventas, inversiones con terceros, entre otras cosas. Sabemos que las bienes raíces son seguras, obviamente siempre y cuando se compre algo que esté en orden. Sabemos que en México hay que cuidarnos y en todo el mundo yo creo el tema de bienes raíces es de hacer un buen análisis de la compra de la propiedad antes de hacerte de ella. Sabemos que es una inversión segura siempre y cuando se haga el due diligence correcto, para los que no entiendan y no sepan que es un due diligence, un análisis de la propiedad. En todas las áreas, legal, jurídica, municipio, catastro, registro, agua y drenaje, CFE, hay mil entes gubernamentales, privadas, donde es importante revisar que la propiedad esté en orden. ¿Verdad? Así es como vas a comprar con seguridad. Realmente creo que en el tema de bienes raíces es mejor desconfiar. Hoy en día en el desarrollo inmobiliario en México se ha vivido una sobreoferta inmobiliaria y obviamente hay que tener cuidado a quién le compramos. Así que si quieres comprar seguro, como te digo, bienes raíces es algo seguro, hay que revisar la información. Aparte de esto, de que da seguridad, da una rentabilidad y una plusvalía. Mucha gente hoy en día obviamente quiere hacerse rica rentando propiedades. Déjame te digo que sí te vas a hacer rico, pero obviamente todo lleva su tiempo. La plusvalía del inmueble te ayuda, el flujo del mismo te ayuda, pero tienes que hacer lo que sea una bolita de nieve. Con un local, con dos locales, pues obviamente no te vas a hacer rico. Hay muchas maneras de realmente generar riqueza con bienes raíces. Una de ellas es realmente ponerte de desarrollador que vas a llevar obviamente tú la batuta del proyecto, empezarlo, buscar la tierra, conseguir el dinero para el terreno, comprarlo, analizar el producto que tienes que construir y después así lanzar preventa, venderlo, dar las garantías, atender al cliente y todo el desgaste que lleva un desarrollo inmobiliario. Nada, porque todo sigue subiendo de precio. Como les digo, entre un 12 y un 15. De esa plusvalía es la que hablo cuando compras en preventa. Tú estás comprando en preventa un inmueble, un departamento, un local comercial. Obviamente hay que comprar, hay que ser de los primeros. Y aparte, hoy en día los esquemas de pago son del 10 al 20% de enganche y el 80% contra entrega y escrituración. Entonces, te vas a hacer de toda la plusvalía dando el 10 o el 20%. Vas a tener una plusvalía entre un 12 y un 15 del proyecto o del departamento anualizada. Me ha pasado. He empezado departamentos en 2.900, al fin 3.700 y todavía no termino la torre. Esto me acaba de pasar en Tramontana. Entonces, hagan números, chavos. 25, 30% en menos de un año. Obviamente, como te digo, hay que escoger bien al desarrollador. Hay que escoger bien los tiempos, que tengan el permiso de construcción en orden. Y hay muchas variantes que a veces causan retrasos en obras. Créanme que no es fácil. Es un tema difícil llevar una obra al 100%. Dependemos de mucha gente. Dependemos, saben, de albañiles, de gente que falta mucho los lunes. Dependemos de todo el capital humano. Siempre como desarrollador hay que esforzarse, obviamente, para hacer y educar a la gente para que no falte los lunes. Y hay muchas técnicas que se hacen desde regalarles taquitos los lunes, darles bonos, etcétera, que yo hago en mis obras y a veces ni aún así. Entonces, como desarrollador, es complicado a veces terminar el proyecto en tiempo y forma porque dependemos de terceros. Hay que presionar mucho, estar presente y educar a la gente. Para no desviarme del tema, entonces el dinero sentadito en el banco no funciona. Y hay varias maneras de invertir o de hacer desarrollos o de estar en bienes raíces. Y déjame te digo que no tienes que tener dinero. El primer tip que les voy a dar a todos esos chavos que no tienen dinero para empezar a invertir en bienes raíces o en emprendimientos o negocios, hay una manera muy fácil y muy básica. Siempre hay un tío, un amigo, un papá, lo que sea que quiera vender un terreno, un departamento que quiera vender lo que sea. Mi primer consejo es, manda al grupo de tu familia, oigan, si van a vender una propiedad, díganme. Díganme, nada más para enterarme y tener en el radar si alguien de mis amigos o su papá o su hermano quiere esa propiedad. Y te ganas un 3% de comisión, un millón de pesos, 30 bolas, dos millones de pesos, 60 mil pesos, tres millones de pesos, 90 mil pesos. Las comisiones varían en México, a veces de 3% hasta 10%. Ahorita que estoy analizando un terreno en los cabos, las comisiones que se les da al vendedor es el 10%, porque así está, son unas divas ahí en los cabos. Pero bueno, al final del día, hay lana en todos lados, señores. Hay que saberla, encontrar, hacer la realidad. Entonces, a mí no me digan que no pueden hacer dinero sin dinero, porque en todos lados se puede hacer dinero sin dinero. Y así yo he desarrollado proyectos con 0.0 pesos, he construido 24 casas. Y ahorita les platico una manera en la que desarrollé ese proyecto. Y todos se saben la historia, pero lo voy a contar más a fondo, ¿no? Y al final del día, ya te ganaste la comisión, dos, tres comisioncitas, inviertes en tu primer departamento en flujo. Y hay algo bien importante, cuando tú compras un departamento en preventa, te hace hacer un ahorro, más la plusvalía, pues va a ser un buen negocio. Y si te agarras comprando un departamento anual, con 10 mil pesitos que le vayas depositando, y al final un crédito hipotecario, entre el crédito y la renta del otro departamento, te vas a ir haciendo de departamentos. Realmente es hacer el ejercicio, así que suscríbanse a mi newsletter y voy a mandar este tipo de ejercicios para que vean cómo se puede hacer una bolita de nieve y se pueden hacer de 40, 50 locales o 40 departamentos a lo largo del tiempo y tener bien su pool de inversión, ¿no? ¿En qué enfocarse si van a comprar bienes raíces? Esto es algo bien importante, ¿no? Ya les dije cómo pueden hacer dinero sin dinero. Háblenle a todos sus familiares, busquen a quién le van a vender o a quién le van a ofrecer esa propiedad que tienen ahí visible. No tienes que ser broker de bienes y raíces, de bienes raíces, con que tengas el precio de mercado muy analizado. Hay muchas plataformas digitales hoy en día que te dicen en cuánto está vendiendo el vecino de al lado. Tú ponle el mismo precio o bájale poquito para que se venda más rápido. Siempre les digo que hay veces que cuesta más tener el dinero parado y en la propiedad que moverlo, ¿no? Entonces siempre hay oportunidades en bienes raíces. Hay que saberlas encontrar, buscar y estar ahí, ¿no? Hay que estar en la jugada, chavos. Y así me he hecho de muchas propiedades. Estando en la jugada y hasta comprando precios justos. La verdad es que no me gustan tanto las oportunidades porque a veces siento que le estás haciendo daño a alguien si le urge. Entonces no tiendo a comprar tantas oportunidades que le esté haciendo daño a nadie. Es mi filosofía. Dicen, oye, ¿cómo? A mí me gusta ser justo y me ha funcionado. Sé que es un camino largo por recorrer, entonces no llevamos prisa a nada. Y eso es algo de un poquito de la filosofía. Así que si me van a ofrecer un terreno, por favor, que esté correcto y no me quiero aprovechar de nadie, ¿no? Que sea un precio de mercado y que nos dé la rentabilidad a todos. Entonces, bueno, ya les platicé un poquito de cómo se pueden ir haciendo departamentos y locales comerciales. Es más fácil que te den un crédito hipotecario para un departamento. Da menos rentabilidad, tal vez. Hay veces que los departamentos te dan un 8 o un 10 anual más su plusvalía porque compraste en preventa y tengo el caso de varios amigos que han comprado hoy en el centro de Monterrey en preventa. Les costó un millón ochocientos y les da 15 mil pesos de renta, ¿no? Entre un 9 y un 10 por ciento anual de retorno más la plusvalía del inmueble. Entonces, si van a invertir, no lleguen tarde, no lleguen acelerados. Analicen bien las oportunidades, analicen bien el mercado, ¿verdad? Así que, si vas a invertir en residencial, vas a tener más oportunidades de sacar créditos hipotecarios. Siempre lo residencial te genera más mantenimiento porque es pintarlo, es darle mantenimiento cada año. Te lo recomiendo siempre para que la propiedad mantenga su plusvalía y no tenga su minusvalía. También, cuando vayas a comprar un desarrollo, analiza bien quién se va a quedar con la administración y operación del mismo. Porque también los desarrollos tienen minusvalía si no los cuidas, ¿verdad? Ha pasado que el mantenimiento de los desarrollos no se lleva bien, no se lleva en tiempo, no se lleva en forma. Se caen y tu departamento también se cae. Entonces, siempre si estás en una mesa o en un consejo de un desarrollo, empuja para que todo opere bien, ¿no? Eso es en inversión residencial y multifamiliar. Veo a mucha gente invirtiendo en este nicho porque hay buenas opciones en cuanto a flujos y tiempos y también mucha gente que invierte en inversión residencial en el tema patrimonial para rentar. Ve en un futuro que sus hijos lo puedan utilizar. Yo creo que como asesor o como desarrollador siempre les digo a mis clientas, tú estás vendiendo una casa para hacerte cuatro departamentos, los vas a rentar, van a tener plusvalía y tienes cuatro hijos. Qué padre que les puedas dar un departamento en un futuro. Ya si ellos los quieren rentar o lo quieren vender o quieren vivir en él, tú ya les diste la opción. En cambio, en un local nada más podrían recibir el flujo, al menos que sea un emprendedor que quiera usar el local, pero pocas veces pasa, ¿no? Pocas veces pasa. Entonces, si tienes hijos, compraste bien, te generó un buen flujo, una buena plusvalía y ellos lo pueden utilizar en un futuro, creo que un departamento siempre es una buena inversión, ¿no? Para todas esas señoras que tienen lana y que quieren invertir en un futuro, en buenas ubicaciones, yo les puedo vender departamentos para que den en flujo y obviamente lo renten para que en un futuro lo pueda utilizar uno de sus hijos. Entonces, también siempre compren pensando como si tú lo hubieras a ocupar, ¿no? Obviamente. A ver, yo voy a comprar eso, si yo lo voy a utilizar, mis hijos lo van a utilizar, no nada más porque está barato. El comprar barato sale caro, señores, déjenme les digo, y sí pasa. Entonces, no compren barato, compren bien, compren a un buen desarrollador y listo. Hay otro tipo de inversiones, compra-venta de oficinas, compra-venta de locales comerciales y compra-venta de parques industriales. Obviamente hay fondos, hay fondos inmobiliarios, hay fibras donde tú puedes meter un dinero a un pool y vas obviamente por un retorno y por una plusvalía y cuando se venden esas propiedades te pueden retornar tu dinero. Pero hay muchas, muchas maneras. La verdad es que a mí me gusta manejar mi dinero, a mí me gusta controlar mi dinero porque sé qué está pasando con él, ¿no? No voy a criticar a las fibras, no voy a juzgarlas porque la verdad ni sé bien cómo operan, déjenme les digo. Al final del día yo tengo un fondito, invito a veces a inversionistas, me compran, tienen una plusvalía y después rentan la propiedad, ¿no? Mi compromiso es entregarle los locales comerciales y los departamentos en calidad, tiempo y forma. En cuanto a temas de rentabilidades, hay de todo. Hay rentabilidades desde un 4 en tema residencial, pero hay rentabilidades en multifamiliares de hasta un 10 porque compraste bien, el departamento subió mucho, el proyecto tuvo su plusvalía y los departamentos se rentaron en 18 mil pesos y compraste en un millón 800. Ese quiere decir que tuviste ojo, compraste en buen momento y la propiedad se desarrolló en tiempo y forma y calidad, ¿no? Entonces, es muy variable el tema de rendimiento. Si quieres un rendimiento garantizado, ve y compra locales que ya estén rentados a Oxxo, a 7-Eleven, a Gas, etc. Hay miles de oportunidades en donde tú puedes comprar una oportunidad ya rentada. Regularmente ese tipo de propiedades te las van a vender al 7 o el 8% de retorno anual con un contrato. Si no quieres batallar, ahí están esas oportunidades. Nada más dile a tu broker o dile a tu corredor o busca a alguien bueno para que te vendan ese tipo de propiedades. Obviamente son las que todos quieren porque son las seguras, ¿no? Entonces, en el tema de oficinas, sí te recomiendo comprar oficinas, pero la mayoría de los clientes te piden que las adecúes, ¿no? Entonces, también adecuar una oficina, pues obviamente es meterte a contratar a un contratista, es desgastante. En cambio, un local comercial te lo entregan en obra gris. Y bueno, obviamente el que te renta el local le mete el dinero para adecuarlo, ¿no? Entonces, hay mucho tipo de inversiones, como les digo, todas son buenas. Hay veces que las oficinas llegas y te renta una empresa triple A y tuviste la suerte. Estos temas yo creo que de escoger un buen punto comercial o residencial, compren como si fuera para ustedes, el inmueble siempre va a tener su plusvalía y siempre va a estar rentado, ¿verdad? Obviamente compren a precio de mercado, no compren caro tampoco, hay muchas, hay mucha, mucha cosa cara ahorita en el mercado también. Hay que saber ofertar y saber en cuánto está el mercado, ¿no? No sobre especular, porque hoy en día sí hay, sí se especuló mucho en el tema comercial, sobre todo en Monterrey, y no se está desplazando como al precio que se proyectó, ¿no? Yo lo estoy viviendo con muchos desarrolladores, porque se hizo una sobre oferta de mucho comercio, ¿no? Y también lo estamos viviendo, se siguen abriendo muchos restaurantes por esa misma oferta, ¿no? Y ya después los emprendedores se dan cuenta que el precio de renta no les da, ¿no? Pues son varias plazas comerciales, me quiero evitar nombres, ¿no? Y es ahí donde un desarrollador tiene que entender y tiene que saber a cómo emigrar, ¿no? Hay mil maneras, ¿no? Tienes un piso de restaurantes que está vacío, pues hazlo Airbnb, hazlo oficinas, hazlo, no sé. Hay muchas maneras, hay que ser muy hábiles y muy inteligentes. Y creo que hay maneras, hay maneras como desarrollador de siempre sacar adelante el barco, siempre y cuando tengas la creatividad necesaria para hacerlo realidad, ¿no? Ya les platicé un poquito de las inversiones, de los porcentajes y de todo este tema de cómo puedes hacer dinero sin dinero, inversiones residenciales, oficinas comerciales, naves industriales, también, de hecho estoy analizando un terrenito para ocho naves industriales de 800 metros, también andan dando rentabilidades de entre el 9 y el 10, 8 al 10 anual. Entonces, si quieres más rentabilidad y estás buscando retornos más grandes, ponte a desarrollar. La mejor manera es, ponte a ver un terreno, cómpralo y construye, vive el desgaste que vive un desarrollador, porque la verdad es que desarrollar, digo, si no te apasiona no es para ti, es un tema de tratar con municipio, catastro, registro, agua y drenaje, CFE, y la verdad es que son dependencias burocráticas, por ende es desgastante, ¿no? Sigo llegando a las dependencias gubernamentales todavía. Y déjame te platico cómo puedes hacerte desarrollador sin saber nada, ¿no? No está tan complicado. Siempre en el mercado inmobiliario hay necesidades. Y si la sabes leer, si la sabes leer esas necesidades inmobiliarias, yo creo que investiga. O sea, es bien sencillo. A ver, hacen falta departamentos de 800 mil pesos. ¿En dónde puedo construir departamentos de 800 mil pesos? Pues en esta zona. Ponte a buscar terrenos en esa zona, toca la puerta, hace el análisis de mercado y ponte a desarrollar. Ahí está el tip, no te voy a... O sea, un desarrollo es eso, ¿no? Un desarrollo de hacerlo en realidad es quitarte los miedos, ir a tocar la puerta al señor, ir a tocar la puerta a la señora. Y así yo me hice de los primeros terrenos. Ya se los conté, ¿verdad? Tocando puertas, localital, tramontana, libo, tocando puertas, echándome un tequilita en un bar, platicando de lo que quería lograr. Y así es como se logran las cosas. Entonces, en realidad, ya te platiqué que puedes hacer dinero sin dinero en bienes raíces. La verdad es que tienes muchos amigos que se están casando. Búscales departamento, son 10 amigos. Dile, oye, te comparto la comisión, nada más márcame a mí. Entonces, le vas a dar a ganar. Obviamente, él también va a querer ganar. Te va a decir, no, te vas a papear tú nada más. ¿Verdad? Entonces, aprende a compartir. Y obviamente, te van a empezar a buscar todos tus amigos. Y no les vendas nada más por venderle. Si le vas a vender un producto, véndele un producto que tú también consumirías. Un departamento donde vivirías. Y bien analizado, ¿no? Y es ahí donde puedes hacer hasta tu agencia inmobiliaria, ¿no? De entender qué quiere el que está comprando, ¿no? Eso es bien importante en el tema de inversiones. Ya te dije cómo puedes hacer dinero en el tema de vender una propiedad, ahorrar e invertirlo tú también, ¿no? Con comisiones. Pero el tema de desarrollo es algo más complicado dentro de, ¿no? Porque es más tiempo. Obviamente necesitas capital. Pero siempre un buen proyecto, bien analizado, va a tener a su inversionista seguro. Se los garantizo. Porque el hacer dinero sin dinero es algo que yo he hecho en el tema de bienes raíces. Y es analizar bien la tierra, saber qué producto se va a vender, tenerlo más barato que el mercado y con mejores calidades. ¿A poco es complicado eso? Lo que pasa es que para lograr eso, tienes que estar muy pegado a los trámites para sacarlo rápido, en tiempo y forma. Porque así el dinero no está parado. Obviamente tener un buen arquitecto, tener a un buen comprador, que hay que estar pegado cotizando, tener a un buen constructor, que me alianza con mi padre y mi hermano. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces todo ese caminito como desarrollador, obviamente te va a costar. Porque vas a tener que estar ahí y aprender de todos los procesos de un desarrollo. Entonces si quieren ser desarrolladores y ganar 30% de retornos por proyecto, o 25, o a veces hasta 40, chavos. Yo tengo proyectos que me han dado un 40% de retorno sobre el proyecto. Hay proyectos que me han dado el 18, hay proyectos que me han dado el 25, hay proyectos que no he ganado nada. Entonces, pero jamás he perdido. Jamás he perdido en bienes raíces. Entonces, si quieren hacerse desarrolladores, pronto voy a dar cursitos. Cursitos de real estate muy básicos, pero muy reales, muy reales, que yo creo que vas a poder iniciar con tu primer desarrollo sin problema. Y te voy a poner a analizar terrenos en esos cursos, a ver si puedes hacer un plan de negocios, hacer un plan de negocios en una hoja en blanco para poder ofertarme por un terreno. Eso es lo importante, ¿no? Si eres desarrollador, en un minuto, yo te puedo analizar si sale o no el terreno que me estás ofreciendo. ¡En un minuto! No es una broma. A mí tengo un terreno en cualquier parte de la ciudad de Monterrey y te digo en cinco minutos. Si no es San Pedro, Monterrey, Santa Catarina, y bueno, esas tres zonas, si no son una de esas tres zonas, dame cinco minutos. Si no, dame uno o dos minutos y te analizo bien el punto, ¿sale? ¿Qué más? ¿Qué más les puedo contar del tema de inversiones? Creo que algún ejemplito de retorno de inversión, bueno, pues es muy sencillo. Si tú, por ejemplo, en Libo, ¿no? Libo tengo departamentos desde 2 millones 200 mil pesos, ¿correcto? Y tú me tienes que dar el 10% de enganche, el 10% en mensualidades y el 80% contra entrega, ¿ok? En mi lista cero están 2 millones 200. En mi lista nueve, el departamento está, este departamento están 32 mil pesos. Les voy a hacer el cálculo para que vean esto. Fíjense, 32 mil, son 2 millones 200 entre 65 metros. Son 33 mil 800 pesos, más o menos. Y están 2 mil 800 al final del 2 millones 800 entre 65. En 43 mil pesos, ¿sale? Más o menos en eso va a estar al final del desarrollo. Tú nada más me vas a pagar 220 mil pesos de enganche y me vas a pagar el otro 10%, los otros 220 en 24 meses. Nueve mil 100 pesos, chavos, que generas de ahorro. Te lo juro que si trabajas y vendes cosas por internet en e-commerce vas a vender esos 9 mil pesos de utilidad. Agárrate un buen producto, una gorra, lo que sea, métele publicidad, hazlo viral y con esos 9 mil pesos te vas a hacer de una plusvalía de 600 mil pesos del departamento por comprarlo. ¿Sale? Ese departamento de 65 metros más o menos se va a rentar 65 por 280 pesos o vas a rentar más o menos vamos a calcularle 20 mil pesos porque está muy bien ubicado. Te genera 20 mil pesos por 12 20 mil pesos por 12 son 240 mil. Estos 240 mil los dividimos entre 2.200 por 100 y te da un 10.9 anual más su plusvalía más su plusvalía, chavos. Que mínimo es la inflación más un 5 o un 4 por ciento. O sea, te va a dar un 20 por ciento de retorno. Así suben los departamentos si saben escoger. Si compras en 2.200 si ya compraste en 2.800 obviamente tu plusvalía va a ser mucho menos, ¿verdad? Entonces hay que saber comprar es bien sencillo. Ahí está. Si obviamente te va a quedar un 80 por ciento de remanente tú ya pagaste 440 mil menos 2.200 te van a quedar 1.760.000. En Santander ponle que te presten al crédito hipotecario Banorte ponle que te presten al 11 anual. Creo que es caro esto. 1.760.000 por .11 193.000 entre 12 más o menos vas a pagar 16.133 pesos de intereses y algo a capital. Entonces si tú rentas en 20 te sobran 4.000 pesos a capital y 16.000 pesos para pagar la hipoteca. Entonces con 220.000 pesos te puedes ir haciendo departamentos yo te recomiendo que los administres tú que los cuides tú que los veas tú y así poco a poco te puedes ir haciendo de departamentos entre más obviamente los pagues más rápido más rápido te vas a poder hacer de más y así es como se hacen los grandes imperios realmente inmobiliarios como te digo después de agarrarle saborcito a esto de bienes raíces yo creo que la tendencia muchos familiares míos y tíos que compraban en desarrollos se pusieron a desarrollar en chiquito y les ha ido de maravilla me han puesto un gran ejemplo que les ha ido mejor que a mí y me compraban en locales comerciales ¿sí? Entonces obviamente siempre me hablan oye mijito el municipio y con quién voy y esto y claro que los de las tips ¿no? porque se animaron a aventarse a desarrollar ¿no? Incluso a veces nos contratan para construirnos entonces también este pues bien padre ¿no? porque los animas a desarrollar y se acaban haciendo tus amigos y tus aliados y te acaban contratando esos tíos ¿no? Entonces hay muchas maneras de hacer equipo siempre es muy bueno invertir en real estate no te equivoques a quién le compras obviamente como te digo la mayoría de los desarrollos se retrasan es la naturaleza humana de un desarrollo y a mí creo que se me regresa todo positivamente hay veces que me retraso y obviamente los clientes entienden pero por ejemplo también me pongo el otro lado de la moneda hace poco un cliente me pidió su dinero de regreso y se lo regresé sin penalización ¿verdad? le creí al cliente y al final del día no que le regresa todo sin penalización pero al final del día estaba en una situación apurada y se lo regresé entonces creo que es mi manera de pensar y no pasa nada pues al final del día el departamento también ya había subido de valor y yo lo podía vender también más caro entonces no perdí y obviamente ella la señora tampoco ahí tengo ese departamento disponible todavía por si lo quieran es de Tramontana son 121 metros pero bueno eso es un poquito de de cómo invertir en bienes raíces ya les hice un poquito de ejercicios les hice les platiqué cómo pueden desarrollar sin dinero realmente un buen proyecto un buen producto entender que quiere también el dueño del terreno siempre hay dueños de terrenos así que búsquenlos y obviamente sin decir mentiras estoy seguro que van a poder ponerse a desarrollar o a comprar esto es un poco un poco sobre cómo invertir en bienes raíces si te interesa este tema contáctame por redes sociales para invertir conmigo no olvides suscribirte a mi newsletter para recibir este ABC de cómo invertir en donde te voy a compartir paso a paso este desarrollo de inversiones soy Gus Marcos y muchas gracias por escuchar mi podcast que lo que escuchaste aquí no se quede en pura inspiración conviértela en acción y compártenos tus logros sígueme en Instagram Facebook YouTube y suscríbete a mi newsletter hagamos una comunidad de gran impacto y suscríbete